Sáquese los lentes, sáquese los lentes, ya cuando salen de la iglesia se ponen lentes. ¿Ahí cómo está? ¿Ya está sana? ¿Se sanó la señora? Hay que decir un momentito ahí. ¿Y cómo están por ahí? Ahí pregunten. ¿Ahí cómo están? ¿Ah? ¿Ya está sana? ¿Ah? Más mejor, ándate que allá que te hago otra oración. El que se sanó viene por acá, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ver acá. Acérquese acá, acérquese señora. ¿Su nombre? Yaneve Serra. Cuente el milagro que acaba recibida. Estamos domingo 21 de mayo del año 2023. Iglesia Péndegos, está la cosecha aquí en Cajamarca, en Pariamarca Baja. ¿De qué se sanó usted? Tenía un dolor bastante fuerte en los huesos, en la cabeza. Este brazo me quemaba demasiado. En cuanto me estaban orando, sentía como si me venía electricidad. Anoche las rodillas me dolían bastante, se me hincaba, pero... Que sufre con dolor a los huesos. ¿Usted se fue al doctor o así lo soportó? Hace tiempo me iba al doctor, pero después lo he soportado así. No estaba tomando nada. Estos días estaba orando en mi casa y hoy he venido. Y me dolía sus huesos. ¿Y usted sintió en el momento que le oramos, usted sintió a la cuenta que le cogió la electricidad, le quemaba? Me quemaba, temblaba mis brazos. ¿Usted sabe qué cosa era eso, no? Ese es el Espíritu Santo, ya, el fuego consumidor. La señora tenía una experiencia. Cuando le hemos orado, le hemos puesto la mano en la cabeza, él le sintió, dice, como le cogió la electricidad y le quemaba como corrientes por su brazo. Es el Espíritu Santo de Dios que está operando acá. ¿Y usted se acuerda que gritaba, no? No. No se acuerda. Lo va a escuchar por la radio, parte de su liberación le grababa. El diablo salió gritando por su boca. O sea que lo que pasaba es que el diablo se había metido en su cuerpo. Por eso que la medicina no le hizo nada. Pero ahora vamos a orar, ve, levante su brazo, levante, mueva. A ver, muévala. Ya no me duele. Ya no hay dolor. No hay dolor. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿Está contenta, no? Sí, estoy muy contenta. Y sigue adelante, ya, gente, la iglesia de Cristo. Y Dios le atriba acá para salvarla. Y gracias a Dios. Y aquí hace sanos. Aplauso contento para Jesús. Gloria a Dios. Cristo vive. Bendito sea el nombre de mi Jesús. Dios es Dios que hace señales y maravillas. El hombre de Dios, Job. En Job capítulo 5, versos 8, dice. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Porque Él es un Dios que hace maravillas o hace cosas inescrutables, maravillas sin número. Y ahí están las maravillas del Señor. Vamos acá a escuchar otra maravilla. Su nombre. Alejandro Llanos Cortés. Ya se sanó. Estamos hoy día, domingo 21 de mayo del año 2023. ¿De qué se sanó usted? Del dolor que me ardía el estómago y me dolía la cabeza. Usted vino con dolor en su estómago y dolor en su cabeza. ¿Cuánto tiempo ha sido? Ya hace dos años ya. Dos años. Sí. ¿Mucho dolor? Mucho dolor. Ya hemos orado por usted y ahorita, ¿cómo está? No siento nada. Estoy sano, estoy sano, pastor. ¿Sano y curado? Sano y curado. ¿Y por qué quiere llorar? De alegría. ¿O sea que ha sido grave su sufrimiento? Sí, pastor. O sea que usted se fue al doctor y seguramente gastó mucho dinero. Sí, pastor. Y no le hizo nada. No le hizo nada. Y hoy día vino a la iglesia a pendecostar la cosecha con una oración que hemos hecho a Dios. ¿Ya está sano? Sano y curado, pastor. ¿No hay dolor? No hay dolor. Esas lágrimas entonces son de alegría. ¡Aplauso! ¡Aplauso contento para Jesús! Hoy siente un hombre llorando como un niño, derramando sus lágrimas de alegría porque Cristo las sanó. Fue al doctor, le dio medicina, gastó mucho dinero y no recibió nada. Y hoy día vino acá y gracias a Dios, Dios hizo un tremendo milagro de su vida. Otra persona, acérquese acá. Su nombre. Abraham Rojas. ¿Ya se sanó usted? No, me agarró un dolor de cabeza muy grave. ¿Ya se sanó? Me agarró el jueves en la tarde. Ya, escucha acá, escúchame, escúchame. ¿Ya te sanaste todavía? Ya me sanó cuando pidió al señor, lo mentía al señor, se quitó así como, que lo quitaron. ¿Usted tenía dolor en su cabeza? Y mi cabeza salía como un motosierra que salió de mi oído, ¡uh! gritaba, pues. Así sonaba, como una motosierra. Como un motosierra que sonaba, salía por el oído, lo tapaba y no, peor, salía el resuelo. Y mi oído estaba solo y se ha destapado, creo, ese salido. ¿Cuántos días estabas así? Estaba ya con oído, ya hace más de dos años. ¿Más de dos años? Sí. Qué terrible. ¿Usted escuchaba como si alguien estuviera cerrando con un motosierra? Sí, con un motosierra sonaba. Entonces, le pedía que ya... ¿Estaba perturbado así, no? Ya no podía aguantarlo, ya ese que salía, ya lo tapaba así con mi mano. ¿Y qué hizo usted cuando estaba así? ¿Oró a Dios? Entonces, pidía al Señor. Dije, mañana me voy a la iglesia, le dije, voy a dar cien soles, voy a decir, a ver si me quita, me quito, dar rápido. Ah, usted oró en su casa y prometió traer una ofrenda de cien soles a la casa de Dios. Y en ese momento se destapó su oído. Así, todo lo destapó así. ¿Y sano y curado? Como una mano sano y curado. Después de dos años. Sí. Qué tremenda experiencia, milagro de Dios. Sí, Diosito, señores. Dios, no diga Diosito, el que te ha sanado no es Diosito, es Dios. Y Él es grande, un Dios poderoso. ¡Aplauso contento para Jesús! Así testifico, oyente. Las personas que buscan a Dios, los que confían en Dios, no serán avergonzados. ¡Aleluya! Tremenda experiencia que ha tenido el anciano con Dios, ¿se da cuenta, no? Con razón le vi contento, alegre, trayendo su ofrenda. Sino que no lo entendí bien. Entonces, dos años, Él con sordera y escuchaba en su oído, dice, como si una motosierra estuviera en su oído. ¡Qué terrible! Dos años así. Y Él estaba destrozado su vida, ya sin saber qué hacer. Y en estos días, escuchando la radio, Él oró a Dios en su casa. Hizo un voto de cien soles. Dijo, Señor, sáname. Que desaparezca esa molestia que tengo en mi oído. Me sana, yo llevo a la iglesia cien soles. En ese mismo segundo, mismo momento, desestapó su oído y quedó sano y curado. Hoy día, hoy día ya no ha venido enfermo. Hoy día ha venido a dar su testimonio. ¡Aleluya! El pueblo alaba a Jehová. El pueblo se goza, escuchando las maravillas. Otra persona acá, su nombre. Etervina Sanbrano Sánchez. Ya se sanó. Sí, hermano, estoy sano. Hay cuenta, ¿de qué recibe hoy día? Estamos domingo 21 de mayo del año 2023. ¿De qué se sanó? De las rodillas. Estoy para un mes. Un mes con dolor de rodillas. Tomografía, me ha dicho que tengo entroporón. ¿Qué salió en la tomografía? Orteoporosis. ¿Qué tenía orteoporosis? Orteoporosis. Es una enfermedad a los huesos. A los huesos. Esa enfermedad, creo que, si no me equivoco, es cuando se descalifica los huesos y comienzan a pasmarse los huesos, a destruirse. ¿Así estaba usted? Es todito, me ha dolido, hermano. Mucho dolor, mucho dolor. ¿Qué no va a doler su hueso? Es demasiado, hermano. ¿El doctor le dio medicina, seguramente? Me ha dado medicina, hermano. Pero nada. Nada. Igualito, seguía doliendo. El estómago. Tengo gastritis. Y ahorita, ¿cómo está? A ver sus rodillas, mueva sus piernas. A ver, posible, camine para allá. Camine, a ver, camina, señora. Corre, posible. Levanta tus manos. Dale, gloria a Dios. Alávale, alávale. Ven para acá, ven para acá. Posible, salta. Aleluya. Gloria a Dios. A ver, señora, ¿cómo estás? Ya no hay dolor. Gracias a Dios, hermano. Estoy sano. No hay dolor de barriga tampoco. No hay dolor de barriga ya. Ya no hay dolor. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús en la iglesia pentecostal, la cosecha. Un anciano, gente, acaba de sanarse. Tenía la enfermedad de artioporosis. Terrible dolor en la rodilla y en los huesos. Pero vino a la iglesia pentecostal, la cosecha, Cristo la sanó. ¿Se da cuenta lo que Dios hace, no? Por eso que en aquel tiempo la gente sacaba a sus enfermos y los llevaba a donde estaba Jesús, ven. Porque la gente veía lo que Dios hace, ven. Igualito. Él no ha cambiado. La diferencia está que antes ellos lo tenían en persona. Ahora ya no lo tenemos en persona, sino en espíritu y en verdad. Pero Él es el mismo. Él no ha cambiado. Antes la gente la veía, ahora nosotros no lo vemos. Pero Él, el que sanaba ayer, sana hoy y sanará por toda la eternidad. Señora, ¿está contenta? Contenta, alegre. Gracias. Sigue adelante. Ya, hermano. Gracias. Para que se salve. Confirme su nombre. Este vino a San Brano. ¿Dónde vive? Acá en Mariscal Cáceres. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Siga viniendo, ya. Tenemos culto todos los días, ocho de la mañana o de la tarde. Acerquese, señora, acá. ¿Su nombre? María. ¿Ya se sanó usted? Mi niño estaba con fiebre y ya no tiene fiebre, ya está sano. ¿Su niño es varón? Sí. ¿Estaba con fiebre? Sí. ¿Cuántos días? Estaba desde el martes. Desde el martes. Mucha fiebre. Hemos orado por usted y ahorita el niño está tranquilo, ¿no? Está jugando, mira. Sí, ya está sano, ya no tiene fiebre. Ya no hay fiebre, ya. Pedro quedó sana y curada. Esta madre de familia trajo a su niño con fiebre, hemos orado, instantáneamente también desapareció la fiebre. Le aconsejo, córtele su cabello a su niño. Y si él es varón, debe estar bien recortadito su cabello, ya. Ahora, siendo una nena, una mujer, ahí sí, no se le corta. Pero él es un varón, ¿sí? Varón es, ¿no? Sí, varón. Te recortan su cabello, ya. Bueno, es un consejo que le doy en el nombre del Señor Jesús, ya. Dios le bendiga. Acérquese acá a la otra persona. ¿Su nombre? Virma de la Cruz Morena. En el milagro que acaba de recibir, estamos hoy día, domingo, 21 de mayo del año 2023, Iglesia Pentecostal, Aconsechín, Cajamarca, en Pariamarca Baja, a un kilómetro penal Huacariz, carretera que va al centro poblado de Agocucho. ¿De qué se sanó, señora? Estaba con dolor de barriga, dolor de oído, y ahorita ya no tengo dolor. Estaba muy enferma, dolor de barriga, dolor de su oído, ¿qué más? Dolor de mi barriga y dolor de oído, no más. Ah, su barriga y en su oído, ¿era fuerte? Me dolió el oído, me dolió el oído, ahorita ya no me duele. O sea, que cuando estaba acá en la iglesia. Estuve durmiendo, ya me ganaba sueño. Ay, que me dolía el oído, no me dolía. ¡Terrible! Sí, ahorita no. Pero ahorita hemos orado, ya está sana. Sí, ya no me duele. ¿Y la barriga cómo está? Ya no me duele tampoco, ya no. ¿Cristo le sanó? Sí. ¿Está contenta? Sí. Confirme su nombre. Virma de la Cruz Morena. ¿Dónde vive usted? La parcha. Ya está viniendo ya, acá cerquita, ¿no? Somos vecinos. Y yo estoy orando para que mis vecinos vengan acá a la iglesia. Porque si no, ¿qué cuenta? Va a ganar un día al Señor. ¿Sí o no? Todos los vecinos quedan invitados. Que vengan a la iglesia a Pentecostal, a Cosechi. Estamos orando por ustedes. Aplausos, contentos para Jesús. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo.